Creo que se está cumpliendo ya parte del objetivo con el cual se ha presentado el proyecto en el Consejo, porque la idea de esto es poner en marcha Casa Peniel. Por eso la invitación ha sido para todas las instituciones, para todas las empresas. Todo el que quiera ser parte de esto es bienvenido, porque yo creo que entre todos tenemos que poner un granito de arena para que esta situación podamos mejorar en cuanto a los jóvenes. Lamentablemente vemos que todos somos volveados directa o indirectamente por las adicciones, por las personas que están consumiendo. Entonces en este grupo y en estas reuniones he visto que hay gente que quiere participar, que quiere sumar, entonces me voy conforme. Hablaba recién la Conseja del Nieto sobre la Casa Peniel que está funcionando por ahora, afuera de la casa, porque necesariamente hay que hacer algunos acondicionamientos. ¿Cómo está esa situación? Sí, así es. Los días domingos estamos trabajando con los niños, hemos empezado con los niños, si bien se trabaja en el patio de la casa y con los adolescentes el día martes, en la parte también del patio estamos trabajando, nos estamos llevando sorpresa, la cual ya más o menos esperábamos, pues sabíamos que íbamos a pasar. Por ejemplo, he tocado el caso de uno de los adolescentes de 13 años que en una de las actividades dice, yo me estaba a punto de suicidar. Y bueno, nos vamos a encontrar seguidos seguramente con esta problemática, pero lo importante de todo esto es que ya hemos dado comienzo. También había comentado que me van a buscar tipo 12, 12 y media de la noche en una ocasión aquí en González para ir a ver a un joven que estaba tomando esa decisión, porque sabemos que las adicciones, cuando hablamos de adicciones hablamos de la problemática de la abstinencia y eso es una cosa que el cuerpo desespera por salir a consumir. Y la persona es consciente que una vez que ha consumido empieza a hacer daño y hay algunos de ellos que dicen, no quiero hacer daño más a mi familia, pero el cuerpo les pide, entonces toman la drástica decisión de decir, me quito la vida. Hoy por hoy nos estamos manejando, podemos decir 24 horas, hoy por hoy, pero nos vamos a ir acomodando a medida que va pasando el tiempo, vamos a ir acomodándonos porque tenemos un equipo de trabajo al cual estoy agradecido y bueno, se está formando porque sabemos que hay que formarlo, hay que capacitarlo y bueno, están en plena formación, en plena capacitación para poder decir, bueno, de tal hora a tal hora y organizarnos para que tengamos horarios para trabajar. Pastor, la idea es que se trabaje con profesionales también de la salud en algún punto. Sí, así es, todos suman, todos suman. Necesitamos de psicólogos, necesitamos trabajar con diferentes partes de la salud, las instituciones como la policía, porque nosotros hacemos charlas también dentro de la dependencia policial, en Oranza, vamos a hacer charlas en la unidad 3, en la granja penal, donde ya estaban las personas que estaban cumpliendo condenas. Se habló durante la última reunión acerca de la posibilidad de la creación de un centro de día. Puede ser que, ustedes no sé si conocen este tipo de instituciones, puede funcionar de forma paralela a la Casa Peñiel, ustedes quieren mantenerse obviamente abocados a su trabajo, a su proyecto y no más que eso. En este momento nosotros, el objetivo es poder empezar con Casa Peñiel, es dar comienzo con Casa Peñiel, por supuesto, si hay una casa de día y nosotros podemos aportar, lo vamos a hacer, porque no solo estamos invitando a la comunidad que sea parte de nosotros, sino nosotros estamos abiertos a ser parte de instituciones que están trabajando o que quieren trabajar. Bien. Pastor, por último, entonces, la forma de comunicarse con ustedes o con la Casa Peñiel, ¿cómo es? Y a través de mi teléfono, 387-4151-003.